Bien, acabo de terminar de ver Turno de Día. Cinco cosas. ¿Qué tiempo sale Snoke Dogg? ¿Cuál es esa otra buenísima protagonista que no la mencionan y yo no entiendo por qué? ¿Cuál es realmente el género de esta película? ¿Está buena Turno de Día? ¿Vale la pena verlo? Cinco cositas. Para empezar, en el punto número uno. Turno de Día es una película que tiene, yo diría que un montón de géneros. Pero para resumirla, yo la dejaría en una película de acción que pretende ser terror y que termina siendo casi que una comedia. Es mi punto de vista. Así, tal cual. Hay muchísima acción, bastante acción. De hecho, la película empieza con mucha acción. Hay un intento bastante bien conseguido de que haya un poco de terror. Pero no es ese tipo de terror siniestro al que estamos acostumbrados. Así, un terror así, como que es muy japonés. Pues no es un terror, más bien que lo puedes ver de noche. No sé si me hago entender. Es un terror bastante la... Y a mí me gustó. O sea, yo... Realmente es como una categoría dentro del mismo terror. Y digo que es un terror porque, bueno, sale sangre. Aquí sin hacer mucho spoiler. Muertos vivientes y cosas raras. O sea, estamos hablando de vampiros. Y el mundo vampírico yo creo que tira un poquito por el terror. Por eso te digo que es una película de acción que intenta ser de terror, pero que termina siendo una comedia. ¿Por qué digo que termina siendo una comedia? Porque hay unos tintes, hay unos puntes, además bastante constantes. No es un chiste de un momentico y ya no es bastante constante por uno de los protagonistas en que le da ese punto... No cómico de partirte de risa, pero sí te da un punto comedia, un punto simpático a la situación. Así que sí, yo diría que sin duda Turno de Día es una película de acción con un punto de terror y un punto de comedia. O sea, es como un arroz frito. El reparto, el reparto está muy bien. Tengo que decir que el reparto está muy bien. Está el oscarizadísimo James Fox. Está Snow Dog, que yo los otros días que hice un vídeo sobre las novedades que venían estaba súper ilusionada y súper ahí porque iba a estar Snow Dog en esta película. Está este otro chico que yo les digo, Dave, algo, no me acuerdo. Que yo les digo que es el que pone un poquito de punto cómico a la situación. Me gustó este actor. Pero es que hay una estrella que no se menciona, porque para mí esta chica es una estrella, al menos en el mundo televisivo. Está esta actriz mexicana que yo no sé por qué no sale en el cartel, solo salen los tres hombres y ella no sale como una súper estrella de este pedazo de reparto. Y a mí esta chica, yo no sé para los demás, pero para mí me parece una estrella televisiva. Es una de las protagonistas de cómo defender a un asesino. Es una de las estudiantes, una de las alumnas de Annalise Kitty. O sea, me parece que esta chica tenía que estar en el cartel junto con estos tres hombres así, en su nombre en grande también. Y entonces me hubiese gustado que hubiese destacado más su nombre también, su presencia en la película. Porque fíjate que yo hablé de ella la semana pasada en las novedades y en las cosas que venían. Y en ningún momento la mencioné a ella porque no sabía que ella estaba. O sea, me puse a ver la película y cuando la vi dije que esta chica también trabaja dice algunos personajes. Muy bueno, hay muy buen reparto, la verdad. En el número tres, Snow. A ver, vamos a ver, no sale tanto nada. O sea, han hecho un poquito de clickbait, vamos a decir, en la portada de la película por la sencilla razón de que este hombre no sale. Primero no es el protagonista de la película, tampoco lo esperaba, estando Jane Foss por medio. Pero pensé que iba a ser a la par un coprotagonista. Pues no, es un coprotagonista, pero no a la par. Sale solamente en momentos puntuales. Vale destacar que las veces que sale son contundentes. O sea, creo que está bien, creo que está bien. Vaya, si fue un cameo que hizo aquí el señor, a mí me parece que estuvo bastante bien. Pero, o sea, no esperes ahí una continuidad en todas las escenas que lo va a hacer siempre. O sea, realmente sale bastante poco. Salen momentos puntuales, pero las veces que sale creo que son necesarias. Como punto número cuatro, digo que es una película muy predecible. Cuando digo muy predecible, es bastante predecible. Puedes predecir el final, solamente no sea la media hora. Ya seguramente tú sabes cómo va a pasar el final. Y, claro, estamos hablando del mundo vampiro. En el mundo vampiro no hay muchísimo más ya que inventar, señores. En el mundo vampirico está todo inventado, claro. Claro que se pueden hacer más tramas y se puede seguramente ocurrirse otros guiones y otras tramas. Pero, en esta película, o sea, tú desde el principio más o menos sabes lo que va a pasar. Estoy diciendo que es una mala película. No, es una película que a mí me gustó ver. Es una película que está bien de ver. Oye, a lo mejor no me voy al cine a verla. O tal vez, si quieres ir con tus hijos o yo qué sé, en qué plan. Aquí cada cual es un mundo. Pero, a pesar de que tiene unos actores excelentes, muy buenos actores diría yo. Porque la chica que hace de esposa de Jane Fox también es una chica que hemos visto constantemente salir. O sea, está bien. Pero, no es ahí una hiper mega producción. Es una película comercial. Que este es el quinto, lo quinto que quería decir. Es una película comercial. Meramente comercial. Me llama mucho la atención. Yo creo que los actores están un poco así. Yo del mundo cine y estas cosas, no sé. Pero ver a esta chica de como defender a un asesino. Que no me sé ahora su nombre. La mexicana. Esta actriz. Haciendo de ahí de vampira súper mala. Hiper mega mala. Un papel así como, te digo, muy comercial. Como muy así. No sé si es correcta la palabra. Pero siento que ha bajado un escaño. Yo sentía que estaba más aquí. Después de haber hecho esa serie. Y después de incluso aquella película que me gustó tanto. La película que está muy bien. Y entonces ahora verla haciendo esto es como. Ya tú esperas siempre que vaya más. Pero no sabemos cómo está el mundo por ahí arriba. Y digo por ahí arriba porque yo me lo imagino ahí arriba. No sabemos cómo está el mundo ahora mismo de la actuación. De los personajes. De los papeles. Que tan difícil está haciendo. Yo que sé. Voy a hacerse un hueco. Y a lo mejor mira. Tendrá que parar facturas como todo el mundo. Y se metió a hacer esto. Pero a mí me llamó la atención. Y ya dicho todo esto. Te voy a decir la trama ahora ya para rematar. Esto va de un padre. Que es James Foss. Que está separado físicamente de su mujer. O sea no están divorciados. Pero están separados. Tienen una niña en común. La niña genera unos gastos de escuelas. De dentista y tal. Que la madre no puede asumir. Él tiene un trabajo. O según él le hace creer que limpia piscinas. De hecho la película empieza así. Repito. Ella necesitaba pagar facturas de casi 10 mil euros. Entre escuela, dentista y no sé qué de la niña. No hay dinero. Ella decide vender la casa. Irse a vivir a Florida con su madre. Y él no quiere que se lleven a su hija a vivir a Florida. Porque él adora a su hija. Entonces él le dice que le dé tres días. Que él iba a reunir ese dinero. Para pagar esas facturas que él tenía pendientes. Y así no tuviesen que vender la casa. No tuviesen que irse de ahí. Y él poder seguir viendo a su hija. En ese fin de semana. Él intenta pues recabar situaciones. Hablar con gente. Y cosas que mira. No quiero aquí ya contar más nada. Y para poder dedicarse a lo que normalmente él se dedicaba. Pero de una manera más abierta. Para poder reunir ese dinero. Pues mira es una película para mí. De viernes por la noche. Para verla ahí con palomitas. En el sofá. En un plan tranquilo. Bien. Pero tampoco es allá. La hostia. De película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!